El cohete Miura-1 ha despegado desde las instalaciones de CDA en el arenosillo Moguer-Huelva, a las 2 y 19 horas de este sábado 7 de octubre, marcando un antes y un después en la exploración espacial europea y española. Se trata del primer cohete privado que se lanza en Europa y está desarrollado íntegramente en España a manos de la empresa alicantina PLD Space. El propósito de este cohete es recopilar tanta información como sea posible en relación a aspectos de diseño, procesos y tecnología que se utilizarán más adelante en la construcción del Miura-5. Cuando complete su misión, un equipo de PLD Space efectuará la recogida del cohete en el Océano Atlántico y este éxito de lanzamiento llega en el tercer intento de lanzamiento de Miura-1 después de dos intentos fallidos, uno el pasado 31 de mayo y otro el 17.